Hola amiguetes, aquí Ernil HD con un nuevo capítulo más del Señor de los Anillos en la Guerra del Anillo Como sabéis, jugando en la campaña del bien, un jugador Y bueno, en el último capítulo, como sabéis, hicimos el puente de Osgiliath Se vieron, que se vieron tres nuevas misiones, pero que todavía no son accesibles Ya que la que tenemos que hacer es esta, la de Loth Dorian Y bueno, también pedo disculpas del capítulo anterior, que se me olvidó bajar el sonido Y bueno, seguramente oíais muy fuerte toda la música, además, por encima de mi voz incluso Así que bueno, disculpas y espero que en este vídeo se oiga mejor Así que nada, vamos para allá con Loth Dorian Tras haber despertado involuntariamente a los orcos de Moria, la comunidad busca refugio en el bosque élfico de Loth Dorian Con la ayuda de los elfos, la comunidad debe proteger la santidad de Loth Dorian Y expulsar a los orcos de las tierras sagradas Muy bien, pues bueno, la compañía ya se ha forjado, ya se ha unido Han salido de Rivendell y bueno, al pasar por Moria, pues... Bueno, los trascores siguen hasta Loth Dorian Vamos a ver que nos enfrentamos Los orcos estarán pronto aquí Los elfos de ese bosque nos ayudarán sin duda si podemos encontrarlos ¡Démonos prisa! Este es un campamento élfico, pero no veo elfos ¡Es momento de hablar de elfos! ¡Los orcos están aquí! No temáis, amigos, dejad que se acerquen Sentimos que el peligro estaba cerca ¡Qué mal nos habéis traído! Los orcos nos han seguido desde Moria Hay muchos más detrás de nosotros que los que habéis masacrado aquí ¿Desde Moria? Desde luego son malas noticias Creo saber lo que debemos hacer En este bosque hay dos grandes Malorns superiores al resto Fueron plantados por Nuestra Señora Galadriel hace mucho tiempo Y con ello quedaron imbuidos por la pureza de su bondadoso espíritu Estos Malorns parecen emitir una luz dorada que enloquece a los orcos Durante muchos años han mantenido a las malvadas criaturas de Moria fuera de Loth Lorien Últimamente parece que el poder de estos Malorns se ha reducido Sin embargo, creo que la presencia de la bondad aumentaría su poder Revivir la luz de los Malorns es nuestra única esperanza de expulsar a los orcos de nuestro bosque sagrado Entonces, rápido ¡Espera! Ya han penetrado en el bosque algunos orcos exploradores y están luchando contra algo al norte Un Ukorno Creo que sería una decisión sabia ofrecer ayuda Entonces tenemos dos tareas Proteger los Malorns y ayudar al Ukorno Bueno, pues aquí estamos Vamos a ver objetivos Los árboles de Mayor de Caladriel Bueno, continuamente decían Malorn Yo siempre he dicho Mayor O sea que no sé cómo es Bueno Encuentra el primer árbol Vale, encuentra el segundo árbol Y debes retener ambos árboles durante 3 minutos Vale, debemos retenernos 3 minutos Perfecto Y opcional Encuentra y ayuda al Ukorno De acuerdo Que bueno, de los 3 circulitos Supongo que estos dos más lejanos serán los Mayor Y este de aquí será el Ukorno Así que bueno, como es opcional Yo creo que también podemos hacerla Así que voy a enviar a toda la compañía Aquí Y ahora vamos a echarle un ojo luego a cada personaje Vale, pero primero Bueno Voy a echar un ojo también al campamento A ver cómo está Bueno, aquí tenemos lo de los Beornidas Perfecto Que más cosas Vale, pero Ah, y los recursos Uno ahí y el otro aquí Muy bien, vale Perfecto Pues bueno Vamos a poner 3 A construir La fundición Y otros 2 A por el molino Aunque voy a hacer Eh 3 más Vale Y vamos a ver aquí Efectivamente ayudando al Al Ukorno El Ukorno El Ukorno ha decidido luchar junto a nosotros Muy bien Nos ha alcanzado un objetivo Entonces el Ukorno Sí Nos echa un cable Perfecto Bueno, pues vamos aquí a esta replaceta Y vamos a ir viendo a los nuevos héroes Aragor y Frodo Uno por uno Bueno, Frodo Bolson Nivel 1 El portador del anillo Vamos a ver Tiene aquí estas habilidades La primera es el anillo único El instrumento de poder forjado con toda la maldad y crueldad de Sauron Frodo puede llevar el anillo único para permanecer oculto a todas las unidades Excepto a los Nazgul Pero consume su salud cuando lo haya puesto Muy bien Dardo poderoso La espada mágica Elfica Dardo de Frodo es un regalo del tío vivo Causa daño extra a los orcos y brilla cuando están cerca A ver, este creo que se lo puedo poner Pues se lo voy a poner ya Vale, se lo hemos puesto Ahí está Frodo Y vamos a ver a Aragorn Aragorn tiene Hoja de Reyes Con 17 segundos de recarga Y es con la mágica hierba Hoja de Reyes Aragorn es capaz de curar las heridas graves de una unidad Vamos a comprobarlo con el Ukorno A ver Una sabia decisión ¿Veis? Ahí le ha curado Ha aumentado la vida Que le estaba en naranja Se ha puesto en verde Perfecto A ver que pasa aquí con Con los Orcos Bueno La fragua tiene que ir a todas las mejoras A ver A ver A lo añadir enano Aumenta al máximo Daños a los edificios Vale Esta la vamos a poner Filo de cuchillas Permítanle enano a las hachas Tampoco sé si voy a hacer enanos Y esta también Vale Las dos de las torretas las voy a hacer Y bueno Vamos a ver A poner esto por aquí Vamos a ver Vale Aquí tengo otra torreta Muy bien Vale Para ir habituándome un poco Que no sé como tengo Esto Y a ver Aragorn Vale Esta es la que recuperaba Esta furia de Anduri La actualiza Las armas de Aragorn Lo que le permite causar daño extra A todas las unidades Especialmente a los espectros Gigantes negros Y héroes enemigos Perfecto Y en inmunidad Aragorn es inmune a los efectos De aturdimiento Veneno Ceguera Y ralentización Perfecto Y el resto de jóvenes De hobbits Perdón A ver Que estaban atacando Peregrin Tuk Que está mal escrito Hijo de Paladín Tuk Perfecto Prodom Merry Señor de los Gamos Hijo de Saradoc Brandigamo Y este de aquí es Samsaga Kamji Fiel amigo De Frodo Perfecto Bueno Vale Pues vamos a ir haciendo Cositas Por ejemplo Lo del puesto de montar aces No estaba Vale Y esto de aquí tampoco El puesto avanzado del páramo Vamos a ver si Lo puedo poner por aquí abajo No se puede ¿No? Bueno Por aquí mismo Ya sé que mi campamento Está siendo atacado Ya lo sé Espero tus indicaciones Hay mal a nuestro alrededor Voy a jalar algo por aquí Todos estos que cogen este Az Que es el de El de El de Gimli será ¿no? Sí El de Gimli Es el Az Vale Perfecto Muy bien Pues bueno Vamos a ver si empezamos A hacer cositas ya De acuerdo Vamos a reclutar un par de Aquí mismo De elfos Vale Y bueno Aquí lo suyo Sería hacer un par de Torretas más Porque parece que van viniendo Esta es una Hacer otra por aquí en medio Quizás Y otra más Por aquí Esta está muy bien Puesta ahí Y una más aquí Pero bueno Serían bastantes De todos modos Es complicado Porque bueno Recursos De hierro sobre todo Vale Como la distancia es mucha Es muy larga Voy a sacar O sea voy a poner dos más A ponerlos aquí Bueno dos más O uno solo El otro A alimentos Aunque lo que más hace falta Ahora siempre Al principio es mineral Como ya sabéis Para construir todo Y bueno Yo creo que dejando Elucorno También más o menos Por aquí Espectros Espectro Vale Eh Voy a irme con Legolas A echar un vistacillo Por ahí De acuerdo Poco a poco Vamos a ver ¿Qué hago primero? Voy a hacer Un par de torreticas más Quizás una por aquí Por si acaso Y vamos a dar una vueltecita Con Legolas A ver si encontramos algo Ah vale Digo donde está Y es que he ido a dar La vueltecita por ahí Perfecto Bueno aquí hay Otra base de mineral O sea que también Habrá una de pozo Para hacer una especie De segunda base No es mala idea No es mala idea Establecer una segunda fortaleza En el capítulo anterior Del puente Bueno aquí Aquí hay un campamento Orco Como veis Como decía eso En el puente En el anterior mapa El puente de Auxiliad No fue bien Porque bueno Fui bastante Bastante sobrado De El tema de recursos Así que Bien ¿En qué puedo ayudar? ¿Eso es todo? Sí eso es todo Voy haciendo actualizaciones La capa Y las flechas Bueno de momento La capa solo Que como sabéis Vuelve a los arqueros invisibles Y es algo Que está Bastante Bastante Bien Llegó a las Se va a enfrentar Aquí Contra todo Kiski Bueno es fuerte Pero no No es para tanto Voy a aguantar Un poquito Más Va a subir de nivel Ah bueno no 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 Está nivel 10 A tope ya Bueno ahora sí Ahora sí que es la hora De largarse Los voy a traer Los voy a traer aquí No pasa nada Porque bueno Voy a coger El resto de la compañía Digo que piensas Amigo ¿Qué te gustaría? Pues ¿Qué me gustaría construir? Yo que sé Estoy aquí más perdido Casa de la sabiduría Esto también Para hacer mejoras Sobre las unidades Vamos a ponerlo aquí mismo Estoy empezado Empezó un poco perdido La partida Porque Yo que sé Estoy un poco en la barra La verdad Ya lo sé Está siendo atacado Mi campamento Gracias Gracias Están aquí todos estos Y no atacan ninguno Ahora sí Ahora sí Vale ahora sí Bueno El lucor no es este Lo vamos a dejar aquí Por ejemplo Hay continuos ataques Como veis Por todos los sitios O sea que va a tocar Bastante las narices Todo este tema Pero bueno Pero bueno Veornidas y uncornos Bueno Lo que cuestan los uncornos Los veornidas también son tela marinera Pero bueno Vamos a sacar un par de veornidas Creo yo Y vamos a ver las mejoras De todos Los arqueros Estos ya son invisibles Perfecto Voy a poner Que salgan ahí delante Y el puesto de montareces Creo que todavía no lo he hecho Vale Va a ser lo siguiente Que hagamos Sin duda A ver Legolas Que lo estás pasando Un poco mal Bueno Bueno Aragor Como 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 cura A ver Vení para acá Que si los pillan Que los pillen todos Bueno Que no los pillan todos Vale Vamos a ver Si hacemos las cosas bien Ahora con este Ven Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hola Mary Tú vente Aquí mismo Estoy de camino ¿Qué tal? No Vamos a ver Debemos ser silenciosos Es una buena idea ¿Qué es eso? Adelante Voy a construir Lo del puesto de montareces Ya ¿Cuál era este de aquí? Puesto de montareces Aquí mismo Estoy de camino Vale Vamos a ver Esto A ver Fuerza de la zarpa Actualiza el poder de ataque De los De los veornidas Y los sucornos Actualiza la base de armadura Perfecto Permite a los veornidas Convertirse en un enorme oso marrón Mientras está en esta forma El veornidas No puede utilizar Hierbas curativas Pero puede Aprender Y utiliza la habilidad De golpe Viento Vale Y esto es A los elfos A los portadores de la luz La habilidad de anular Efectos positivos y negativos En conjuros Y Y que quema gradualmente La carne de los enemigos De una zona determinada Bueno Interesantes Interesantes Voy a hacer esta Y también la del ataque Ahora De momento Poco a poco Y bueno Creo que Aquí vendrían a estar Casi todos Ya los edificios Que interesa tener Vamos a ver Vamos a ver Un momento Ahora parece que los ataques Han cesado Un poquitito Una sabia decisión Estoy con vosotros Debemos movernos Si No Ahí está Hemos sanado un poco A Legolas Vale Lo que estaba pensando Es Vale Yo creo que si Vamos a ver Tendremos confianza Boromir Vale Legolas y Aragor Yo creo que será Casi suficiente Ahora al principio Para acá Vamos a traer también A los trabajadores ¿Qué te gustaría? Ah y no puedo crear Otra fortaleza Ah vale vale No puedo porque No tengo recursos De acuerdo De acuerdo Vale pues voy a ver Si pillo recursos Y creo otra fortaleza Aquí De acuerdo Y vamos pillando Más y más recursos Porque seguramente Estos campamentos orcos También sean Algo complicadillos Y bueno Vamos Vale fallo mío Por no darle a mover A atacar Si no simplemente Le di a mover Por lo tanto Bueno Han llegado 250 Vale pues Fortaleza Vale Tiene que ser Aquí donde están En ellos Terrenos un poco Irregularcillo Bueno Que van a ir haciendo eso Bueno Esto ha salido nuevo Golpe de viento Proporciona al veornidad Un ataque de barrido Que fulmina Todas las unidades Que tiene delante Interesante Los veornidad Van a estar bien Voy a reclutar Bastante Bueno Fijaros Está la habilidad Que los convierte en osos Vale Ahora mismo Voy a tener que enviar Seguramente A más Soldados Para Ya lo diré yo Para destruir Ese primer campamento Porque bueno Si no No paran De enviar Tropas Para acá Y bueno Lo que estoy pensando Es que Bueno Cuando tenga Para la fundición 80 Perfecto Bueno También estoy pensando Que cuando luego Controlemos los mayores Que hay que controlarlos Durante 3 minutos Supongo que vendrán Oleadas Y oleadas De enemigos No sé O sea que no es tan fácil No podemos ir rápidamente A A ir para allá Porque no Bueno Creo que hay aquí Ningún problema Además con Ghibli Con su habilidad Pasiva Que bueno Que le añade Más 3 ¿No? Bueno Esto está un poco chungo Esta Torreta Y esto que dice Forma de árbol Permite al Lucorno Plantarse a sí mismo En tierra Esto aumenta su índice De curación Y le permite utilizar Su raíz Para enredar a sus enemigos Oh Habilidad buenísima Muy buena habilidad Esta de Lucorno Muy buena habilidad Sí señor Vale Lo que voy a hacer Uno de estos De los que coge trigo Por ejemplo Voy a decirle Que repare Esa torreta Está un poco Un poco bastante dañada Vale No es que iba a dar Vale Estoy de camino En que puedo Estoy de camino Bueno Vamos a ver Si con los nuevos puntos Vamos aprendiendo Las habilidades Vale Estas dos De Aragor Furia de Anduli Como veis Ha puesto brillante La espada ahora Muy bien Muy bien Inmunidad Inmunidad Siempre activado Perfecto Ya es Inmunidad Aturdimiento Veneno Ceguera Y ralentización Muy buena esa habilidad Siempre activa Perfecto Y a Furia Anduli También Muy bien Boromir nada más Una fortaleza Una fortaleza Nivel 4 Ya que ha salido De hecho Y vamos a ver Vale Esto se ve Echollada Muy bien Hasta un poquito Por supuesto Esta me gustaría Hacerle la mejora Esta de aquí Incluso De estas dos torretas Esta de aquí arriba Creo que también Le voy a hacer la mejora Pues la naturaleza Autoriza el poder De ataque De los sucornos Voy a hacer El golpe violento Y bastantes Bastantes Cosicas Bastantes cosas Nuevas Beornidas Los misteriosos Beornidas Pueden aprender A curar Con hierbas naturales Su habilidad De cambiar De forma Les permite Convertirse En un poderoso oso Que puede derribar Unidades Habidades especiales Hierbas curativas Vapulear Compra de viento Y forma de oso Inmune al ataque Fulminante Cuando está en forma De oso Muy bien Vale No había otro No había otro Trabajador ocioso más Sí Este de aquí Perfecto No ha dicho nada Creo que no había A ver Esta del anillo De Frodo No sé si la utilizaré Pero bueno Va No había desbloquear Por tenerla bloqueada No pasa nada Mira los hobbits Van a ser El grupo 4 Ya que son 4 Grupo 4 Y arreglado Vale Listo para explorar Voy a ir poco a poco Sacando más Más soldados No sé si hay Algún campamento Más No estaba pensando Yo ¿Alguno por actualizar? Vale Aquí no parece Que vengan Muchos para atacarnos También Aunque los hubiese Ir a construir Dos torretas Quizás Una Aquí en este lado Y la otra aquí Porque claro No voy a tener Ahí siempre Alguien custodiando Esa fortaleza ¿O qué? Bueno De todo modo Los ataques Ahora mismo Son menos Menos recurrentes ¿No? Entonces El caso es que Me han perrado En los montalaces Por sus buenas habilidades Que tienen Pero realmente El ataque Es de 8 Y la madura De 0 Y Bueno Madura de 0 Pero porque no he hecho Las habilidades Claro, claro No he hecho esto Evidentemente Claro, claro Venga Vamos a hacer El de las flechas La vista Del montaraz Y La del ataque Y la de la defensa Vale, vale, vale Bueno Y creo que voy a coger Un elfo de estos Investigar un poquito Por aquí A ver ¿Dónde está? Por aquí Está el elfo Perfecto Bueno, creo que va a tener Que dar la vuelta Efectivamente Aquí me imaginaba También que va a tener Que dar la vuelta Pero bueno No pasa nada Si queda todo Mejor explorado Puede que por aquí También haya otro Acampamento Bueno, una tortuga ¿No? Que bueno Una tortuga En los Lorien Bueno, todo el mundo Conoce las tortugas De los Lorien ¿No? Bueno, veis Aquí hay otro Campamento Parece que hay Campamentos En los dos Sitios Antes de llegar A los Mayors Por así decirlo No sé si esto Me va a acercar Mucho al campamento No Voy a dar la vueltecita Por aquí Porque me extraña Porque en todos los mapas Bueno, ahí Ahí creo que me han cazado Bueno, no La flecha la habré tirado yo Que narices Claro, si soy invisible Digo Y voy a decir que eso Que en todos los mapas Siempre hay puntos De poder de estos Vale Ahí hay otra fortaleza O sea, otra tierra Utrefacta Lo que voy a decir Esos puntos de poder Puntos de estos En los monumentos Que te dan cosillas En este mapa Supongo que también No habrá, ¿no? No sé, no sé Supone que sí Debería haberlo Vale, aquí estamos En esta que ya me hemos visto Vale, pues nada Bueno Pues Volve aquí Boromir ha subido nivel 6 Aragora es nivel 3 todavía Porque claro Nunca la habíamos usado No es como Legolas Que ya es nivel 10 Sobradísimo Y no sé si Gimli también Será nivel 10 Sí, Gimli también lo es Y bueno Frodo también nivel 1 Vale Vale, pues Pues nada Vamos a ir sacando Más soldados Que ahora hemos cogido Un ratito bastantes Voy a sacar un par de estos Aunque bueno Si no mejoro realmente Sus cositas de ataque Y de tal No me van a servir para nada Así que los voy a quitar Y lo que voy a hacer es Más montaraces Y mejorar sus cosas Más montaraces Bueno, todavía no puedo Esto para que se vuelvan Invisibles Vale Disipo las tinieblas Bueno, pues como veis Sí que nos atacan aquí Este campamento Por lo que bueno Tampoco me puedo descuidar Voy a reclutar a dos Dos trabajadores más Para que hagan aquí Dos torretas O sea, dos torres vigías Y Y creo que Subiré a la fortaleza De nivel Porque también aumenta Su armadura y demás Y ya cargaré ejército Iremos a por los puntos Haré dos Como dos tropas distintas Cada uno irá Bueno, aunque los campamentos A lo mejor son muy duros Casi mejor eliminar los campamentos Y luego ya ir por separado En dos grupos distintos A por los mayor Para empezar a controlarlos Al mismo tiempo Creo que esa sería La opción Bueno, lo que también Tengo que hacer Es otro campamento Ahora que me doy cuenta Para Suplí esos cinco Que me quedan Hasta llegar a cien ¿Tu tiempo se agota? Una enorme horda de orcos ¿Estará pronto aquí? Pues si no No hay tiempo En ningún sitio Ahora mismo Bueno La verdad Es que yo lo veía Y digo A ver si es que También Estoy jugando un poco lento Y sí que parece ser que sí O sea que Voy a ponerme las pilas Un poquito Se ha completado Un edificio Se ha completado Perfecto Se ha completado Una actualización Venga Voy a sacar otro corno más Dos beórnidas Bueno Hasta tres Para que haya cinco en total Cinco montanaces Dos alqueros de estos Y uno de la luz Vale Ahora tengo que hacer Estas mejoras También de armadura Para montar allí Al arquero elfo Estos soldados Estos guardianes elfos Son como los Los arqueros de Rohan Que no se pueden reclutar Estos están ahí Cuando te aparecen al principio Y tal Pero luego no los puedes reclutar O sea que Pues aquí tengo ya estas dos torres ballestas Por así decirlo Bueno Por así decirlo no Que narices Son torres ballestas Ni por así decirlo Ni nada No son Y ya está Se ha completado Una actualización Bueno Vamos a poner A este beórnida En forma de oso Así rápidamente Para verlo Bueno Como veis Un tío tocho Su hacha Bien fuerte Vamos a transformarlo en oso Bueno Bueno Fijaos el bicharraco Ahí está En forma de oso Ataque 19 Armadura 4 Y en el otro Es ataque 9 Armadura 2 De acuerdo Es el doble de bueno en oso Lo que pasa es que En oso no puede curar Pero si que puede hacer el ataque este Del golpe violento De acuerdo Así que bueno Todos estos van a ser osos Los beórnidas Son más tochos Bueno Una unidad de ataque 19 Armadura 4 Es bastante buena Es casi como un unicorn Ataque 16 Armadura 6 Y además puede plantar raíces Perfecto Bueno bueno Buenas unidades Buenas unidades Aquí estoy saliendo Un beórnida Me quedan Como 7 lugares Más 2 3 5 Me quedaría Otro de 2 Porque bueno El arquero Es 2 o 3 Y más 3 Pues nada Otro montará más Y ya está Y listo Bueno Espérate No 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 Que nariz Si puedo sacar otro arquero Elfo Bueno no Otro de la luz Venga va Vale Vale Pues estamos listos Creo yo Vale Voy a coger A Gimli Por ejemplo Ven aquí Gimli ¿Dónde estás? Vale Perfecto Gimli por aquí Y voy a hacer un grupo Que va a ser el 3 En el que voy a tener A Gimli No Elucor no Elucor no Elucor no Elucor no Voy a tener a Gimli Y a los hobbits Bueno los hobbits Era el 4 Vale Entonces nada Vale Gimli con los Con los Con los Con los osos Con los Beornidas Que no me salía el nombre Grupo 3 Aragor va a ser el 1 Va su bola No Vale Aragor Boromir Y Legolas Vale Aragor Y Boromir Con los Montalaces Serán Otro grupo más Mira Voy a enviar Dos de estos guerreros A este campamento Por si acaso Surgiese La necesidad No más Empiezan Empiezan a venir Serán las hordas Serán las hordas Y me han pillado Justo cuando Estaba organizando Bueno Vale Aquí veis Me está masacrando Este campamento Se supone que tienen que llegar Bueno 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 Pedazo hordas Pedazo de ataques Pedazo de ataques Cuidadín Cuidado Cuidado Este aquí Sigue atacado Aquí no ha venido nadie ¿Me está diciendo en serio? Bueno Aragor Aragor la ha palmado Ni me da cuenta Madre mía Madre mía Que parra llevo Voy a intentar Voy a volver a reclutarlo Con más elfos Bueno Bueno Menuda horda Me está comiendo La horda Me está comiendo Bueno Si Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que está pasando aquí Porque no sé Donde tengo A los soldados Vale Habían pillado Todos a este Este ya Digamos que lo han salvado Por así decirlo Pero bueno Ahora está el principal Pasándolo Chungo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vale Ahora ya está Madre mía 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 se hará mi arco está listo aquí estoy aquí estoy se ha completado un edificio aquí es que te gustaría necesitas algo aquí estoy eso es madre mía voy a intentar hacer más torres ballestas por aquí y vamos a ver si me organizo que no me he organizado muy mal bueno venga, el 1, Boromir para acá Aragorn el grupo de Gimli está bien está tocho se ha completado un edificio que te gustaría una petición simple un edificio ha sido actualizado un edificio ha sido actualizado un edificio ha sido actualizado en que puedo ayudar estoy de camino se ha completado una actualización un edificio ha sido actualizado se ha completado un edificio se ha completado un edificio que te gustaría que te gustaría bueno vamos a seguiré tu consejo vamos a ver que hago no tengo ni idea de lo que hacer estoy con vosotros si por aquí menudo follón con tantos héroes con tantos para mí al final hasta es un lío mira 4 hobbits los voy a mandar aquí que hay de nuevo la aventura vale se ha completado un edificio madre mía si que pide el colega si que pide el colega nada nada y menos por ahí parece que vuelven a venir los míos vamos a seguir rápido la sombra está creciendo debemos movernos disipo las tinieblas en que puedo ayudar por supuesto tan solo pídelo necesitas algo tan solo pídelo bueno el grupo de Gimli va a ser el de Aragor y Boromir con Montalaces y con estos últimos que salgan de acuerdo no se si aún tiene que salir alguno más si Montalaz también no, Montalaz está vale 98 vale venga este va a ser el 1 y el otro era el 2 así que nada venga el 1 va para acá el 2 que es el más tocho vamos para acá venga un sendero un sendero avanzamos este campamento parece que esto no es nada que no dices simplemente una torreta pocos a más a estas hordas no sé de dónde vienen bueno, bueno pedazo horda pedazo horda es impresionante bueno, bueno fijaos que cantidad a saber de dónde vienen creía que eran grandes campamentos y no son nada a prisa inmediatamente preparad el corno la va a palmar claro la habilidad de echar raíces maldita sea no la he recordado luego las también tiene la pinta de que la vaya a palmar vale una vez hecho esto tú también me para acá y vamos a ir reclutando aquí a tope unas millas de viaje vale has alcanzado un objetivo has tomado el control de un lugar de poder preparado has alcanzado un objetivo vale ahí los tengo los dos ahora hay que aguantar vale el tema es que aquí en esta parte digamos que me faltan arqueros y en el otro me faltan contundentes vale o sea que lo está está mal trabajo esta parte ahora supongo que vendrán a atacarnos aquí no al campamento y bueno empiezan estos tres minutos voy a dar una vuelta por aquí a ver si entre las zonas intermedias entre un mayor y otro hay algo un punto de estos de control de que mejore la yo que sé la regeneración o algo así como siempre suele haber en los mapas un río el enemigo observa el enemigo observa el enemigo observa mi arco está listo ciñete al plan badin si andamonos con ello ciñete al plan nos ataca udocel el camino espera ciñete al plan no parece que haya nada el camino espera udocel no 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 hay nada no hay nada bueno aquí hay un un campamento el camino espera caerá caerá mi arco está listo donde están avancemos destruidlo bueno Gimli va viniendo para acá esta unidad caerá pero mira me da igual que Gimli venga y pille la torreta esa y ya está y venga sigo a ver los Beornidas se transformen y vengan aquí los arqueros que se pongan aquí arriba por ejemplo que más cositas que más cosillas más 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 un par de montalaces y este elfo y otro elfo más si puede ser bueno ya se estaba haciendo creo si vamos bueno apenas quedan 50 segundos supongo que habrá una gran horda ahora mismo vale Gimli ya está aquí por lo tanto vale como fijéis está aquí todo el asunto interesante legolas vamos a ver un momento los no estaban los vamos a utilizar la garra aquí con este a ver ataque de la garra ahí va quitando más daño bueno parece que hemos acabado ya si no? ahora la luz los cegará supongo que es esa sensación? que pasa? me está volviendo la vaca huye 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 lo hemos conseguido hemos expulsado a los orcos gracias al valor y la fuerza de la comunidad y de los elfos de Loth Lorien los orcos fueron devueltos desde el bosque a las profundidades de Moria sin embargo no había tiempo para que la comunidad lo celebrara la aventura no podía esperar Lord Celeborn y Galadriel la dama de Loth Lorien salieron al encuentro de la comunidad y les proporcionaron información muy valiosa víveres y presentes para ayudarles en su viaje bueno pues ahí está el capítulo de hoy que desde mi punto de vista creo que lo he jugado bastante mal pero bueno esto ya es cada uno conforme lo ve pero bueno no se ha estado hay otro tipo de misión el de controlar esas zonas así que bueno bien ha aparecido este de aquí del pasaje de Cirit Gorgoroth pero bueno el siguiente que creo que haré será este de aquí la liberación de arriba arriba en Rohan luego mira para Abismo de Helm mira Smorgul y ya este de aquí el pase de Cirit Gorgoroth ¿de acuerdo? pero bueno eso ya será el siguiente capítulo y los siguientes que vengan así que nada nos vemos en ellos un saludo de ErnilHD hasta la próxima